La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. A la hora de aplicar el valor de la comunicación, es clave saber a quién vamos a comunicar. Es un aspecto importante, ya que dependiendo del público objetivo, considerando la edad, nivel cultural, situación, etc., tendremos que adaptar nuestro mensaje. El mensaje tiene que ser importante y presentar cierto interés para el receptor del mismo, lo que implica el ajuste y adecuación del mensaje en función de las personas que lo recibirán. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.